¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien. Aquí les habla su amigo Austin y continuamos hablando del partido entre Millonarios y el América de Cali en la primera fecha del torneo Fox Sports. Ya hicimos un video en el que analizábamos el encuentro, los nuevos refuerzos, lo bueno y lo malo que tuvo el partido, pero ahora vamos a ver el video donde los jugadores se agreden y esto no puede pasar más. Como yo lo había dicho en el video anterior amigos, esto es un partido de pretemporada, esto es una pretemporada en la que los jugadores demuestran con qué vienen para este año 2018. Este tipo de situaciones no pueden ocurrir ni en este ni en ningún tipo de competición. Esto no puede ocurrir más amigos, los jugadores son los primeros que tienen que dar el ejemplo en estas situaciones. Así que como es obvio, una cantidad de personas lograron registrar la pelea en video y centenares de publicaciones en redes sociales llegaron. El conflicto entre los futbolistas se desató luego de que Abimilet Rivas, volante del América, cometiera una falta contra Roberto Velar de Millonarios. Rivas fue expulsado por esa falta y enseguida provocó reclamos en los compañeros de Velar. El altercado había sido solamente verbal, sin embargo en la escena irrumpió el defensor de Millonarios Matías de los Santos, quien llegó corriendo y empujó a Rivas. Esa acción hizo que de los Santos fuera abordado en masa por los jugadores del América y cuando ya se estaba yendo el del Borbollón recibió un fuerte codazo en la cara por parte de Cristian Martínez Borja, quien también fue expulsado. La sensación de un fuera vulgar que no existió el gol que el primero de Macalich persiguió. Sí, pero como estructura de juego y más allá de eso, a mi particular rector me ha gustado mucho más. Así que bueno amigos, estos actos no pueden suceder más y más comenzando un torneo de pretemporada. Así que esperamos castigos para los jugadores de ambos equipos para que por favor tomen conciencia y esto no vuelva a pasar. Así que bueno amigos, si quieren estar informados con las últimas noticias de Millonarios, los invito a que por favor revienten ese like y se suscriban. Vamos a estar al pendiente de lo que pase en el torneo Fox Sports. Déjenme en los comentarios lo que opinan acerca de esta pelea. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!